Buenas tardes, gracias Pavo y por supuesto me encanta porque estamos aquí acompañadas de la Universidad Doctor José Matías Delgado, yo soy chica Matías, así que queremos saber qué invitación nos vienen a hacer, sabemos de que aquí en POP12 siempre hay novedades, siempre traemos noticias para todos los jóvenes para que se superen todos aquellos que andan con los ánimos de ser alguien y bueno, hoy la Matías ha tenido esta opción siempre de que podamos cursar los sábados, siempre poder estudiar. Sí, esta tarde les invitamos a todos los jóvenes que están de sexto y séptimo grado a esta convocatoria que nosotros tenemos, princesa, es un programa para chicos con desempeño sobresaliente y son las Academias Sabatinas Experimentales que las tenemos en convenio con el Ministerio de Educación y la Matías. Perfecto, más o menos, ¿qué podemos ver en estas Academias Sabatinas? Bueno, son dos Academias, una en comunicaciones y la otra en gestión empresarial, en gestión empresarial es todo de emprendedurismo, los intereses que tienen los chicos para hacer negocios, para emprender negocios, hacen planes de investigaciones de mercado, planes de negocios, etcétera, y en comunicaciones todo lo relacionado con las comunicaciones. Así es, desde pequeñitos. Así es, desde pequeñitos. A ver, Cristina, a ver si tú me puedes contar más o menos en estas Academias, ¿cómo cuenta para mí? ¿Será que me dan como un técnico, una boleta? ¿Cuántos sábados son? Más o menos, ¿cómo es? Son cuatro años los que nuestros jóvenes cursan y toda esa atención especializada con facilitadores que de verdad son especialistas en esa área y ellos son los que dan las clases, todo es enfocado a educación por competencias, entonces ellos van adquiriendo como conocimientos muy prácticos, no es nada de que solo se van a sentar y va a ser todo teórico, sino que ellos van aprendiendo, haciendo las cosas y si al finalizar cada uno de los niveles se les brinda a ellos un diploma, que se les certifica que ya finalizaron ese nivel. Está increíble, ya escuchamos que es para todos los jóvenes de sexto. Que están ahora en sexto y séptimo grado. Ok. Es para chicos con desempeño sobresaliente y deben tener, algunos de los requisitos que deben cumplir es que deben tener nota mínimo de ocho. Ok. En tus cuatro asignaturas y presentar, fíjate, seis documentos. Perfecto. Sencillos, a partir de nacimiento, una constancia de un maestro o un director que los recomiende que tengan desempeño sobresaliente en sus centros escolares, porque creemos que el talento está en todas partes, no solo aquí en la capital, entonces es traer a estos chicos donde se les abre su espectro de vida, o sea, tener otras opciones para que ellos puedan seguir sus estudios universitarios posteriormente. No, claro, y qué mejor que lo hagan durante estos sábados y ya cuando llegue el momento de estudiar en la universidad, todavía ya van más capacitados para esto y eso les cuenta en su futuro, en cualquier trabajo futuro, eso también les va a contar. ¿Esto de las notas corre a cuenta de la universidad toma esta decisión o el colegio decide, él está capaz para poder ir a esta academia? No, todos los chicos, o sea, si el chico tiene notas de ocho en adelante, entonces él puede, siempre y cuando cumpla, que está en sexto o séptimo grado ahorita. Ok. Entonces presentan los documentos y se somete a un curso propedéutico y el plazo es desde este día hasta el 29 de octubre para que nos lleven los documentos. Perfecto, ¿cómo hacemos así rapidito para inscribirnos? Es bien importante tener en cuenta que tienen que ser estudiantes de centros educativos públicos de todo el país, no importa de qué departamento, de qué municipio sean, sino que ellos pueden solo presentar la documentación que mencionaba la licenciada Aguadrón y ellos ya pueden inscribirse. Este año es que tienen que estar cursando sexto o séptimo grado para iniciar el otro año ya con las academias. Perfecto, ahí está la información entonces, estas academias sabatinas que se encuentran en La Matías para todos los chicos que están en sexto y séptimo grado. Muchísimas gracias a Brenda y a Cristina por hacernos compañía hoy en Pop 12. Un gusto. Perfecto, nosotros vamos a seguir con más música, diversión y de todo aquí en Pop 12 Magazine. Vamos a corte y ya regresamos.